Debido a que es fecha FIFA, aún no he podido hacer un análisis certero de lo que estoy viendo con el Real Madrid de Solari. Me parece muy rápido para saber si habrá cambios drásticos, ya que han habido jugadores lesionados y tiene que contar con ellos. Es por eso que en este video quiero mostrar cómo me gustaría que se fichara y que jugara el Real Madrid. Pero antes de empezar, quiero recordarles descargar la app de OneFootball que está disponible para Android y iOS. Nos espera una gran temporada así que no se pierdan nada de sus jugadores y clubes favoritos, descarguen la app que aquí abajo en la descripción les dejaré el link. Debo hacer énfasis en que es como a mí me gustaría que jugaran, no quiere decir que solo así se puede ganar en el fútbol ni que sea la mejor opción, aunque yo creo que es la mejor. Por lo tanto para empezar voy a considerarlo como un proyecto de cara a la futura campaña, así que comenzaré con los fichajes. Se supone que el Madrid dispone de 300 millones para fichar, porque no se fichó a nadie en el pasado mercado de fichajes y me gustaría partir de dos escenarios. A mí Benzema y Bale me gustan, pero tal vez su venta sea algo muy probable. Benzema es un gran dilema para mí, porque es bastante bueno y me gusta, y el hecho de venderlo me trae los siguientes problemas. Hace falta el reemplazo de Cristiano Ronaldo, hace falta reforzar el medio campo y también en defensa. Así que lo primero que tengo que hacer es esperar, y estoy seguro de que va a pasar que la UEFA va a sancionar al PSG porque tienen que hacerlo. De esta forma mi primera prioridad sería fichar a Mbappé, ya que no creo que Mbappé quiera pasarse dos años, un año, no sé cuánto vaya a ser la sanción sin jugar a la Champions. Entonces continuando con el ataque, si buscamos a un 9 de cambio para reemplazar a Benzema, vamos a necesitar un 9 que sepa moverse dentro del área. Y que aparte sepa jugar a un toque, jugar de espaldas, juego aéreo y aparte se pueda tirar a la banda como lo hace Benzema. Es así como Timo Werner podría cumplir esto, pero no estoy seguro que dé la talla para el Madrid, e Icardi a mí no me gusta en lo absoluto. Es por eso que creo que la mejor opción sin duda es Harry Kane. El problema es que si se ficha a alguien como Kane tienes todo menos la velocidad, pero creo que es un goleador más seguro. Es así como yo creo que con lo que quedaría del fichaje de Mbappé más la venta de Benzema, se pudiera fichar tal vez a Harry Kane. Por eso planteé dos escenarios, uno con Harry Kane y otro en donde Benzema siguiera. Porque creo que el problema de gol del Real Madrid es también por la falta de creación de jugadas claras. Dentro de este problema está la banda derecha envuelta, porque Bale se lesiona mucho, por lo tanto Bale debe de ir por la banda izquierda y con el fichaje de Mbappé él iría por la banda derecha. Ahora, a alguien le puede llegar a la mente el nombre de Hazard para cambiarlo por Bale y yo no haría eso. Por más que Bale se lesione, para mí es mejor que Hazard, ya que Bale funciona mucho más para mi sistema, aunque se lesione. En lo único que gana Hazard es en regate, pero nunca me va a meter un gol de cabeza, no tiene la velocidad de Bale y por supuesto que Hazard no me metería un gol como el que metió Bale en la final contra el Liverpool. También un buen fichaje para mí sería el Charawi porque me gustaría vender a Marco Asensio, ya que yo pienso que si el Charawi no renueva con la Roma o incluso renovando, para mí podría salir en el próximo mercado de fichajes. Sobre todo cuando dicen que Klopp está interesado en Dembélé. O sea, pienso que el Charawi en un Liverpool caería mejor. De hecho, desde que está en la Roma ha ido mejorando, volviendo a recuperar su nivel, ya no ha tenido las mismas lesiones. Y tiene mucho más desborde, tiene disparo de dos piernas y sobre todo sacrificio defensivo que Asensio. Tiene buena visión de campo, juego rápido, simplemente el Charawi es un jugador que me gusta para la forma en la que a mí me gusta el fútbol. Pero volviendo a la realidad, lo más probable es que no llegue. Y sobre todo no puedo olvidarme de que estarán Rodrigo y Vinicius, así que serían mis principales cambios para Mbappé y Bale. Ahora toca resolver el dilema del medio campo con Isco, Modric y Casemiro. Yo les puedo decir que le ofrecería un cambio al Tottenham de Isco por Eriksen para que sea el reemplazo de Modric en el futuro. No digo que voy a vender a Modric, pero probablemente ya no quiera seguir la próxima temporada. O tal vez sea su última temporada en el Madrid, porque ya va a cumplir 34 años. Yo creo que podría jugar también la temporada de cuando va a cumplir 35, pero eso solo lo sabe él. Sin embargo, mi problema es el siguiente. A Isco lo voy a vender porque lo voy a vender, ya que probablemente llegue James. Así que mi problema es que no hay futbolista para reemplazar a Modric actualmente. Yo tengo mis prospectos, pero ninguno de ellos está al nivel para reemplazar a Modric. Y es que Eriksen es fantástico en la creación de juego, ya sea saliendo desde atrás, cerca del área, tiene un gran remate. Pero no hace las mismas labores defensivas que hace Modric. Y todos hemos visto este Madrid sin Modric, porque Modric apenas está recuperando su nivel. Por lo tanto, Eriksen queda descartado junto con Pjanic, porque creo que es también imposible ficharlo. Sacarlo de la Juventus actual va a ser muy difícil, aunque sería la mejor opción tal vez. Es por eso que me tengo que decidir entre fichar a alguien como Julian Beigle o Brozovic. Además de seguir observando a Lobotka. Es así que de esta forma yo creo que hace falta tener más bien a alguien que sea como Xavi Alonso, nuevo Xavi Alonso. Para que en realidad sea suplente de Kroos y de Casemiro. La primera opción es Brozovic, que no creo que venga para ser suplente. Por lo tanto llegaría Beigle, que sería más bien el reemplazo más exacto a Casemiro, que hace falta. Fichando a Beigle vería más cercana la posibilidad de hacer el cambio Isco por Eriksen. Pero quiero explicar por qué lo descarté. Es simple y sencillamente que por eso hay una opción en la que llega Kane y otra en la que está Benzema. Esta es la opción de Benzema y aquí se podría fichar a Eriksen. Sin embargo, no es conveniente traer a Eriksen en lugar de Harry Kane. Pero eso lo explicaré más adelante, así que sigamos. Mi problema con Beigle es lo mismo que si me dijeran que por qué no pensar en Franky y De Jong. Y es que ambos son muy jóvenes y es muy diferente tener esas salidas con el balón en la liga holandesa que en la liga alemana. Y es muy diferente tenerlo en la liga alemana que en la serie A o en la liga española o la Premier League. Cuando los he visto jugar me da la impresión de que deberían de tocarla más rápido. Se tardan mucho en dar los pases, levantar la vista, darle velocidad al juego. De Jong tal vez sea mejor en esto, pero defensivamente no es mejor que Beigle. Pero eso me decanté por él. Ya que De Jong ha confesado que se inspira en Xavi e Iniesta, entonces yo pienso que va a ser más fácil que Beigle juegue más rápido. Entonces ya solo faltaría un defensa central. Y últimamente se ha hablado de que el Madrid recuperaría a Mario Hermoso. Que no hay que pensarlo dos veces, es la mejor opción para reemplazar a Sergio Ramos en un futuro. De Ligue 70 millones, quiere ir al Barça, no va a llegar al Madrid. Tendrían que pagarse mucho más dinero para que él llegara. Upamecano 100 millones y Skriniar me parece que sufriría bastante en los contragolpes. Por lo tanto no hay que pensarlo dos veces, Mario Hermoso es la mejor opción. Así que en resumen, teníamos un presupuesto de 300 millones. Se pueden obtener 200 millones e incluso más con las bajas de Isco y Asensio vendiéndolos. Y con 500 millones traemos a Mbappé, volvería James, contratamos a Beigle, estaría Rodrigo y Mario Hermoso. De esos 500 millones se gastarían menos de 400. Por lo tanto en este plan Benzema, estas son mis formaciones. Estas formaciones cambiarían de acuerdo al rival, los momentos del partido. Por ejemplo un 4-3-3 sería mi formación ofensiva principal para cada partido. Y las demás, como dije, ya dependerían más del rival. Pero con estos jugadores tendríamos una gran versatilidad. Sin embargo, como aquí ven, el tridente con Benzema tendrá bastante juego. Pero puede que sigamos careciendo del gol. Es por eso que dejé hasta aquí la otra opción. Quedarían más de 100 millones y junto con Benzema se podrá obtener a Harry Kane. Así que de esta forma vean las alineaciones quitando a Benzema. Obviamente para mí este nuevo tridente, Bale, Harry Kane y Mbappé da muchísimo más miedo que con Benzema. Es así como mi sistema con el 4-3-3 básicamente sería un híbrido del Liverpool de Klopp con Croacia. Por ejemplo, una característica clara de Croacia es que todos los jugadores, excepto el 9, están detrás de la pelota a la hora de presionar. Después cortar cada línea de pase, mientras se reducen los espacios del rival y se le asfixia, le dará grandes oportunidades a este nuevo tridente. Obviamente cuando el equipo esté atacando va a tener una vulnerabilidad por las bandas. Esta siempre va a existir, pero si cada quien trabaja por el compañero, al igual que con la Sean con Zidane, y están donde deben de estar, vamos a reducir esto. Porque ofensivamente, a diferencia de Croacia, nosotros no solamente vamos a recuperar rápido, sino que a diferencia de Croacia se tienen buenos laterales. Aquí están Marcelo y Carvajal, que son los mejores ofensivamente, no como con Croacia. Acompañados de Mbappé, Bale y Harry Kane, tenemos para hacer daño por las bandas. Centros y remates letales del tridente, triangulaciones también de ellos tres, remates de media y larga distancia, y sobre todo en la presión alta, como ya dije, siendo efectiva, Mbappé, Kane y Bale son mucho mejores que el tridente de Liverpool. Se tendría un equipo que puede tener la pelota y la generación de juego en el medio campo que tiene Croacia, y un juego por las bandas con un tridente más letal que el de Liverpool. Aparte de que defensivamente Sergio Ramos, Varane, Mario Hermoso, son mejores que los defensas de Liverpool y de la selección croata. Este sería un equipo en condiciones para enfrentarse a la poderosa Juventus, que es el mejor equipo actualmente. Esto es todo, y como dije, esta es mi visión. En realidad, esta plantilla es muy buena, no hacen falta muchos cambios para mí, por eso creo que debe de venir Klopp. Yo sé que pueden haber otros sistemas, se pueden fichar a otros jugadores, se pueden hacer cambios más profundos. Que algunos digan, yo quiero ser como Pep Guardiola y renovar toda la plantilla porque el Madrid tendrá bastante dinero. Renovar cada posición, decir ya no quiero a Kroos, ya no quiero a Modric y quiero jugar así. Hay muchas opciones diferentes a la mía, y por eso me gustaría que pusieran aquí abajo su versión, como les gustaría que fuera el Madrid, que lo pusieran aquí en los comentarios, o me digan qué opinan de esta que yo hice. Espero les haya gustado, no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!